Sede Sol Municipal, Culiacán, Sinaloa. Secretario... ...de la actividad actual. Claro que sí, mire. Ahorita estamos ya revisando los últimos detalles de los Ramos 33, toda la obra que vamos a ejercer este año, si Dios quiere, toda la que nos hizo llegar todos nuestros amigos los síndicos, de todas las 17 sindicaturas de la alcaldía central y de colonias de aquí de Culiacán. Son obras muy importantes en diferentes sindicaturas, todas van a tener sus obras importantes en electrificación, en drenaje, alcantarillados, agua potable y caminos vecinales, carreteras y obras de pechumbres, algunas escuelas, son demandas muy sentidas que ya tenemos ya revisadas y queremos que entramos en este ejercicio con los recursos federales de Ramos 33. Ya hay comités de obras, ya está organizada la sociedad aquí en Culiacán para las obras. Sí, en eso estamos ahorita en la conformación de los comités, sin embargo ya la revisión oficial que nos trajeron nuestros síndicos, ya está revisado lo que ajustamos a los presupuestos. Yo soy de la idea de que no tiene sentido presupuestar 100 obras y nomás hay recursos para 10. O sea, la idea es que las alcance y que todas las sindicaturas tengan obras, pero obras que se van a presupuestar, que se van a llevar a cabo. No tenemos por qué engañar a la gente y presupuestar 100 obras cuando no hay recursos, únicamente las obras que se van a alcanzar, recursos de esas se van a hacer y posteriormente en próximos años hacer el resto de las obras. Ya están integrando, se han integrado el paquete de obras, ya los recursos ya están por definirse, entonces se avisarán a la gente las obras que serán atendidas. Sí, así es. ¿Su nombre? De la mejor manera. ¿Su nombre? El señor Carlos Amudio de Lerrán, secretario de Desarrollo Social. Información de Noticerma en Coyacán, Sinaloa.